Bueno, la verdad que contento, 143 expositores participaron y hasta el momento ya van ingresando más de 4.000 personas que están circulando por la feria y obviamente lo que me pone contento es que están comprándole a nuestros emprendedores, potenciarlos y fortalecerlos y tratar de llevar la herramienta, capacitaciones, incentivos para que vayan creciendo y justamente este trabajo que tanta vida le da salta a la economía circular pueda potenciarse. En estos momentos críticos, digamos, a nivel país, el gobernador ha pedido que prestemos especial atención y obviamente desde nuestra Secretaría, la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad y el Ministerio de Gobierno, vamos a poner toda la carne en el asador, como quien dice, para que aquellos emprendedores y aquellas personas que tengan en su mente animarse a emprender y por ahí están dudando, nosotros poder darles empujón para que ellos se animen. De esto se trata de acompañarlos, te repito, de brindarles las herramientas e incluso también invitarlos a que entre ellos también generen ese vínculo, porque por ahí tenemos emprendedores que trabajan el cuero y otros emprendedores que hacen carteras, por ejemplo, entonces que generen ese vínculo, puedan ser proveedores ellos mismos y obviamente encuentren esa sociedad y ese círculo virtuoso que permita que salgan adelante. De hecho ya venimos con una serie de reuniones en el interior de la provincia, con algunos intendentes articulando y viendo la posibilidad de que se realice este tipo de ferias en el interior y a su vez también por ahí la vedette de la Secretaría, que es la Feria Potencia, tratar de replicarla en el interior. Esto nació en plena pandemia, nosotros ya con mi mujer ya éramos emprendedores hace un tiempo atrás, pero hacíamos bombones artesanales y no iba bien porque estábamos en la feria, con el turismo no iba bien, pero cuando nos agarró la pandemia, nos encerraron en casa, ya no teníamos más al turista que nos compraba bombones, se nos fue ocurriendo hacer otra cosa. Siempre tuve una influencia, tanto en los bombones como en este trabajo, mi hermana, porque siempre, che, tengo ganas de hacer esto, te animás y bueno, vamos a hacer esto y en la práctica nos vamos descubriendo, rompiendo un poco el miedo, rompiendo un poco el miedo de decir, bueno, a ver, lo voy a intentar, si me sale mal, me sale mal. Como todo emprendedor. Como todo emprendedor. Bueno, yo de carpintería no tenía idea, mi mujer tampoco, entonces fuimos descubriendo y a medida que vamos descubriendo, vamos innovando y esa es la idea, no tratar de hacer algo nuevo, pero en el mientras tanto, el camino que vas recorriendo, haciendo algo distinto, por lo menos ya te llena un poco de orgullo y te dice, qué ganas de ser emprendedor que tengo, ¿no? Ferias siempre son una vidriera muy importante para cualquier emprendedor, así que por lo tanto, hacer conocer el producto desde esta posibilidad, de que la gente pueda verlo, de que sea gratuito poder ver lo que uno hace, lo que uno lo apasiona, ya es una ventana grande abierta al mundo que tratamos de descubrir nosotros en iniciarnos en esto de emprendedores y ser comerciante con algo innovador que es lo que hacemos, ¿no? El acompañamiento que tenemos de la gente, lo que se puede observar, la cantidad de gente que viene y nos acompaña y mucha gente piensa eso, siempre aportar al emprendedor, al que es local, porque es una forma de darle también un sentido y una orientación económica a nuestra provincia, ¿no? Así que, ¿por qué no contar con el acompañamiento que tenemos de la gente? Y lo tenemos, y lo tenemos de sobremanera, mucha gente por ahí nos encarga cosas que nunca hemos hecho y bueno, nos mandamos al frente y tratamos de hacerlo como sea. Y es una forma que tenemos de cómo influye el apoyo de esa gente en nosotros, ¿no? Nosotros somos alumnos de la escuela en la Casona, viste que están dando cursos de capacitación, gracias por los cursos, la verdad que nunca me imaginé haciendo dulces y la verdad que todo esto generó en nosotros unirnos y empezar con un emprendimiento, así que, gracias por las capacitaciones, estamos todos, una vez por semana, empezamos a hacer un curso en la Casona de La Paz, no sé si conoces, y bueno, por curiosidad empezamos a aprender a hacer, después eso dio que nos juntemos, que generemos esto y bueno, estos dulces no tienen conservantes, así que no te van a caer mal, son muy ricos, pueden venir cuando quieran a la Casona, y no es lo único que aprendemos, te cuento, estamos haciendo huertas agroecológicas, todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, bueno, bueno, en eso estamos. Esto es buenísimo, con la falta de trabajo, la mayoría somos mujeres, entonces eso te ayuda a generar un ingreso, es increíble, nos junta para darnos ideas, vamos motivando, nos hace bien, emocionalmente nos hace bien, porque estar unidas, sumamos, la pasamos linda, peleamos también, que está bueno, es muy constructivo, y aparte tenemos idea que nos sigan capacitando en la Casona, en el municipio, o sea, estamos tomando todos los cursos que podemos para aprender y para crecer en el emprendimiento, ¿no? Esto nos motivó a unirnos y decir, bueno, bárbaro, tenemos esta herramienta, genial, nos brindan muchas herramientas, por ejemplo, nos dan el espacio, los utensilios, porque no es tan fácil todo, y nos ayudan, entonces, bueno, las ferias son geniales porque te dan una herramienta de trabajo, te dan la posibilidad de comercializar tus productos, lo que hagas, lo que sea, así que gracias y vamos por más, por favor, Feria para Emprendedores, que lo necesitamos. El emprendimiento es todo en arpillera, en todo individuales, diferentes adornos y cosas de, ay, ¿cómo es? Servilleteros, de todo un poquito. Cuadra dos meses, porque teníamos otro que era todo dulce, que era con tartas, torta tullón, queso, todo distinto, y bueno, como eso, con el tiempo se echaba a perder, se arruinaba la mercadería, decidimos hacer algo que no se, que se cuide más y esté mejor también. Estamos en la Feria de la Legislatura, allá sobre calle Rivadavia, por ahí nos pueden encontrar, viernes, sábado y domingo, que ahora estamos en vacaciones, hasta el día, hasta marzo, estamos viernes, sábado y domingo, y después, durante el año, estamos sábado y domingo nada más, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Es importante que nos den, más que nada, el gobierno y toda la ayuda que nos dan, de podernos dar esto, de no pagar un local, de tener algo que nos ayuda, una salida laboral, más que nada. No pagando un alquiler, que es bueno que el gobierno nos esté dando una mano. Y que la gente se anime más a presentarse, porque hay gente que por ahí no sabe qué va a hacer, no tiene trabajo y no se da una idea de qué puede hacer para surgir.